Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. En la reflexión de este día, el ciervo brama por las corrientes de agua. Se cuenta la historia de una mujer que se extravió en el desierto de Mojave, en el estado de California, a principios del siglo pasado. Después de una intensa búsqueda, lograron localizar el esqueleto en la arena caliente de aquel desierto, ha recostado a una roca. Antes de morir, aquella mujer escribió con un pulso temblante una nota que decía, «Estoy muy exhausta, necesito agua, no creo que viva mucho tiempo más». Aquella mujer falleció de sed al ser expuesta a las altas temperaturas de calor que en aquel desierto alcanzan hasta los 134 grados Fahrenheit de calor, o sea, alrededor de 57 grados Celsius. Lo increíble de esta historia es que la desdichada mujer estaba solo a dos millas de Surprise Springs, donde el agua fluía en abundancia. Morir de sed es una de las más horrendas muertes que puede existir. Porque se muere lentamente y tiene que pasar la agonía que se le sequen los labios de tal forma que se agrietan y sangran. Una experiencia espeluznante que más adelante te explicaré más con detalles. En la reflexión para este día, leemos en el libro de los Salmos, la comparación que el Rey David hace de nuestra necesidad de buscar a Dios con la necesidad del siervo de buscar el preciado líquido para no morir de sed. Y nos dice así la Escritura, «Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?» Salmos capítulo 42, versículos del 1 al 2. Una profunda urgencia y un padecimiento profundo se captura en esos versos con la metáfora de una sierva agotada, reseca por el calor abrazador del día. Se agota por la persecución de los perros aulladores, que están implacablemente cerca tras su rastro, y aullando por su sangre. En el calor abrazador del sol del mediodía, junto con la confusión interna de los perros que aullan y un corazón palpitante de miedo tembloroso, el anhelo de la pequeña sierva jadeante por un pozo de agua se compara con la enorme necesidad en el corazón de un creyente, anhelando por su Dios. Un alma desesperada que anhela a Dios. Es el hombre interior, seco y temeroso e incapaz de huir de las presiones de la vida que nos persiguen insaciablemente, el que disierne su necesidad de Dios. Es el núcleo mismo de nuestro ser, la persona completa, el yo más íntimo, que sufre por Dios con una sed tan profunda que clama al Señor por ayuda. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el salmista hace esta comparación de la necesidad humana con la de un siervo que anhela las corrientes de las aguas? Todo mamífero, incluyendo al ser humano, depende del agua para la subsistencia. Se puede vivir más sin comida que sin agua. El siervo que el salmista está describiendo se encuentra bramando, es decir rugiendo, gritando desesperadamente, clamando por el vital líquido que en pocas palabras significa su única oportunidad de vida. ¿Alguna vez te has sentido así en la necesidad espiritual de clamar al Dios del cielo? En 1906, William John Magee, director del Museo Público de St. Louis, grabó de forma detallada y gráfica la grotesca muerte por deshidratación. Y dice así, la saliva comienza a espesarse y a saber asquerosamente. La lengua se aferra a los dientes y al cielo de la boca. Una bola parece formarse en la garganta. Dolor severo es sentido en la cabeza y en el cuello. El rostro se siente lleno debido a que la piel se encoge. El sentido auditivo es afectado y la mayoría de las personas comienzan a alucinar. Luego comienza la agonía de que la boca es incapaz de generar saliva. La lengua comienza a endurecerse, lo que Magee describe como un peso que no se siente más, revoloteando desde su raíz, golpeando contra los dientes. El habla comienza a ser imposible, aunque los que son afectados muchas veces se quejan y braman de forma desesperante. Luego, la fase de sudor de sangre. Comienza envolviendo una momificación progresiva del cuerpo. La lengua se hincha a tales proporciones que exprime más allá de las quijadas. Los párpados se agrietan y los ojos comienzan a lagrimar gotas de sangre. La garganta está tan inflamada que la respiración se vuelve difícil, creando un sentido incongruente con todo aterrorizante de ahogarse. Finalmente, ahí está la muerte en vida. El estado en el que Pablo Valencia se encontraba cuando Magee lo descubrió en un camino en el desierto, arrastrándose sobre sus manos y rodillas. Sus labios habían desaparecido como si estuvieran amputados, dejando los bordes bajos del tejido fino ennegrecido. Sus dientes y encías se proyectaban como los de un animal despellejado, pero su carne estaba seca y negra como un pedazo de jerky. Su nariz estaba marchitada y contraída a la mitad de su tamaño normal, y las orillas de sus fosas nasales ennegrecidas. Sus ojos estaban fijos en una mirada sin parpadear, con sus tejidos alrededor del ojo tan contraídos que exponían su conjuntiva, ennegrecidas como sus sencillas. Su piel se mostraba generalmente con un morado horroroso, con tinte gris cenizo. Sus piernas y pies se encontraban rotas por el contacto con espinas y rocas filudas, y aún las heridas más recientes se formaban de capas de piel seca sin siquiera tener rastros de sangre. Esta condición la podemos comparar a la deshidratación espiritual que la persona puede experimentar. Aunque no lo miremos o lo sintamos así, nuestra alma clama así por el agua de vida de Dios, su Espíritu Santo. El deseo más grande de un verdadero cristiano es conocer a Dios. Cualquier otro deseo se desvanece en comparación a este. Pablo escribió que su corazón anhelaba conocerle profundamente y ser semejante a él. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Carta a los filipenses capítulo 3 y versículo 10. Si estuviéramos en una sed desesperada como en la ilustración, ¿no crees que en esas condiciones gemiríamos como el siervo por las corrientes de las aguas? Eso hablando materialmente. En lo espiritual es lo mismo. Lo único es que no nos damos cuenta o ignoramos esa necesidad de buscar a Dios y su palabra. Lentamente, poco a poco, estamos matando de sed nuestra vida espiritual. Simplemente veamos la clase de horario que llevamos en nuestra vida para saber si bramamos por nuestro Señor o no. Déjame decirte que eso es lo que el demonio busca a toda costa destruir tu relación y el deseo de buscar una relación personal con el Señor. A su manera también lloraba el profeta Elías al saberse perseguido y que su vida corría peligro. Me quiero morir, ya no aguanto más, gritaba y se escondía en la cueva, según primer libro de Reyes capítulo 19 verso 9. A su manera clamaba también el hombre de Gadara que estaba endemoniado, según Marcos capítulo 5 versos del 1 al 16. Se daba contra las piedras, se desnudaba, se tiraba al piso, gritaba a gran voz y así sufrían también sus padres por él, como clamamos tantos padres por nuestros hijos el día de hoy. Como clamaba el siervo por las aguas, el profeta clamaba por su seguridad y el endemoniado gadareno clamaba por su liberación. Y así clamamos nosotros los que reconocemos que sin Dios no hay vida, no hay esperanza, no hay gozo, no hay paz, no hay salud, ni hay ánimo. Así clama nuestra alma los que buscamos y deseamos entender a Dios, creerle a Dios, obedecerle a Dios, servirle a Dios y adorarle a Dios. Este día pidámosle al Señor que abra nuestros ojos como lo hizo con el criado del profeta Eliseo, según el segundo libro de Reyes capítulo 6 y verso 17. No sólo para ver las huestes de ángeles que protegen a su iglesia y nos protegen a nosotros también diariamente. Si no, pidamos también para que nos deje ver cómo causamos la muerte de nuestro espíritu en una deshidratación y hambre espiritual, como en la descripción de Magui. Sólo Dios es el único que puede saciar nuestra hambre y nuestra alma sedienta. Sólo Él puede proteger nuestro corazón y nuestra mente del profundo engaño que vendrá sobre la tierra y satisfacer nuestra alma desfallecida. De la misma manera como no podríamos sobrevivir sin el agua, también así no podemos subsistir sin su palabra, sin una relación personal con Jesucristo quien nos sustenta y nos fortalece. Él es el hálito de vida. Él es la raíz que sustenta nuestra vida. Sin Él perecemos lentamente hacia la eternidad. ¿Sabías que es posible ser cristiano y no conocer realmente a Dios? En el Evangelio de Juan nos dice que Felipe, después de seguir a Jesús por unos años, le dijo, Señor muéstranos al Padre. Y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre? Evangelio de Juan capítulo 14, versos del 8 al 9. Vivimos en un tiempo donde ya no podemos jugar al cristiano, como de jugar a la iglesia, creyendo que con sólo apartar un día de los siete días de la semana basta para que nuestra vida espiritual esté robusta y fuerte. Debemos establecer una rutina diaria donde le demos al Señor el lugar que le corresponde en nuestra vida. Si esto no es así, Él no es el centro de nuestra vida. No rotamos alrededor de Él, sino más bien que queremos que Él rote a nuestro horario ocupado, dejando las migajas de nuestro tiempo para Él. El enemigo se mantiene muy ocupado, tratando de confundirnos para que creamos que las cosas pasajeras deben ser nuestra prioridad, y que si tenemos tiempo o el que nos sobra, se lo dediquemos a Él. Y es así que damos prioridades a otras cosas, antes que dar la prioridad al Señor. Oh mi hermano, mi oración es que tú y yo descubramos la fuente inagotable de vida que es nuestro Dios, nuestro bendito Cristo y su palabra. No malgastemos el tiempo en cosas vanas de esta vida, que en nada nos beneficia. No nos vaya a acontecer como la mujer de la historia que falleció estando cerca de la fuente de vida que era Surprise Springs. Cristo está tan cerca de nosotros y no hay necesidad de morir en el desierto de esta vida. Acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Los tiempos están difíciles y se vuelven más difíciles cada día que pasa. Mi querido amigo y hermano, yo quiero animarte a creer en lo que la palabra nos dice, la necesidad que debemos de tener de una relación cercana, personal y sincera con quien tanto nos amó. Que se entregó para ser crucificado porque nos ama con un amor que no alcanzamos a comprender. Él dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Él es nuestra fuente de vida y nos espera con sus brazos abiertos. Nuestro bondadoso Dios, nos damos cuenta cada vez más de cuánto necesitamos que seas el restaurador de nuestra alma. Necesitamos el agua viva para refrescar nuestro corazón y sostener nuestro espíritu. Los tiempos ahora son difíciles. Padre, a veces las presiones de la vida parecen rodearnos amenazantes, pero sabemos que eres nuestro refugio y sólo tú revives nuestra alma cansada y jadeante. Guárdanos y guarda a nuestros seres queridos bajo la sombra segura de tus alas. Te lo venimos a implorar en los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén.